Hoy es viernes y los fans de Pasión de Gavilanes están súper consentidos, así que le mandamos un chorro de pesos y pesos y más pesos. Y por fin ya se estrenó la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, una de las telenovelas más esperadas para este 2022, lo que ha generado gran emoción pero a la vez una gran tristeza entre algunos de sus fanáticos que disfrutaron de la primera temporada en 2003. Y es que para muchos esta segunda entrega estaba llena de expectativas muy altas que no lograron cautivar del todo a cientos de fans. En este video hablaremos de los errores y cosas que faltaron y fueron muy evidentes en esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Empecemos por Juan David Reyes Elizondo, recordemos que este personaje ya estaba desde la primera temporada, que es el primer hijo de Norma y Juan y donde no los presentaron de ese bebé como un niño rubio y ojos claros. Muchos no quedaron conformes debido a que el actor que lo interpreta de grande es Bernardo Flores, que aunque no se puede negar llamó muchísima la atención por lo apuesto y galán que es, no se parece en nada al Juan David de pequeño. Sin embargo, esta misma interrogante se la hicieron saber a Dana García que hace de Norma Elizondo y ella respondió que a muchos niños les pasaba lo mismo cuando crecían. Aclaremos a la gente, siempre existió la posibilidad de que tú fueras güerito o rubio y con lentes de contacto azules. Pero ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué puede la gente preguntarse? Porque no es necesario. Porque hay millones de casos y millones de personas en el mundo que cuando niños, todos los bebés cuando nacen tienen los ojos azules en su gran mayoría y luego los tienen negros. Y la mayoría de los niños, incluyendo mi niño, que nació súper rubio, súper güerito, ya se les está oscureciendo el pelo. Sin embargo, el cambio fue muy brusco de rubio a moreno, más parecido a Juan David tenía el actor Juan Manuel Restrepo que hace de su hermano Leona. Y como curiosidad para los que no lo sabían, el actor que interpretó de niño a Juan David era en realidad una niña que en la actualidad va a cumplir 18 años y así de preciosa luce actualmente. Entre otro de los errores que no le gustó para nada al público fue el cambio de actor para el personaje del abuelo Martín, que en su momento fue interpretado por Jorge Cao y que marcó con su gran actuación a este personaje que fue muy querido por los fans de la primera entrega. Sin embargo, se conoció que el actor rechazó la propuesta debido a que este personaje no iba a tener tanta relevancia en esta segunda temporada. Mi queridos amigos y seguidores, hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes. Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de Gavilanes 2. Es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido. Esta vez lo interpreta el actor Germán Quintero, así que déjenme saber en la cajita de comentarios qué tal les pareció su actuación como el abuelo Martín, aunque para muchos era mejor que hubieran sacado a este personaje debido a que ya estaba muy viejo en la primera etapa y que en esta segunda habían pasado más de 20 años era para que ya hubiese fallecido. Sin embargo, las pelotas del marrano. Y otra cosa que hizo falta era la continuación de la historia de Eva y Ruth Uribe debido a que en los últimos capítulos de la primera temporada quedó en incógnita y todos tenían que saber que Ruth era en realidad prima de los Reyes y por eso era su gran parecido con Livia pues Eva mantuvo una relación amorosa con el tío de los hermanos Reyes. Sin embargo, se conoció que la actriz Ana Lucía Domínguez que hizo de Ruth Uribe no iba a participar en esta temporada debido a que tenía compromisos en otras producciones. No, precisamente porque esta serie que estuvimos grabando en Colombia en teoría se iba a grabar en las mismas fechas de pasión así que por tiempos como que no se dio no tuve la oportunidad digamos como de poder cuadrar los tiempos pero sé que va a ser un éxito y me la voy a ver junto con ustedes porque sabemos que va a ser algo que estamos esperando una historia muy bonita y con un elenco maravilloso. Y donde también hubo un cambio de actores fue para el personaje que hace de Panchita López la mejor amiga y asistente de Rosario Montes que en su momento fue interpretado por la actriz y cantante Andrea Villarreal y que en realidad en esta segunda entrega lo hará Connie Hernández aunque no se saben cuáles fueron las causas por el cual hicieron este cambio lo cierto es que este personaje dará mucho de qué hablar en esta segunda temporada. Otra cosa que hizo falta y que muchos estaban esperando eran los sonidos de fondo originales que marcaban cada intriga y suspenso en la primera entrega y que en esta nueva temporada los productores quisieron cambiar para darle un toque de modernidad. Sin embargo, esto era muy importante para muchos si hicieron falta pues era el sello de Pasión de Gavilanes. La canción principal de Rosario Montes Fiere e Inquieta que fue pieza importante en Pasión de Gavilanes también hicieron un cambio drástico a un tono más moderno pues recordemos que en su momento fue interpretada por Ángela María Forero en la voz original y que en esta nueva entrega quien hará la voz es la cantante Ita que es la misma que hizo la voz de Jamie Montoya en La Reina del Flow. Déjame saber en la cajita de comentarios qué tal te ha parecido esta nueva temporada de Pasión de Gavilanes recordemos que para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba la bomba viral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.